Los tiempos se están cambiando y la educación también. Perteneces a esa generación que quiere lograr un cambio significativo. Es el momento de construir tu futuro y salir adelante. Si eres de las personas que aman lo que hacen, no te detengas y postula a la Universidad de San Martín de Porres, porque juntos estamos conectando tus sueños. Examen de admisión Lima, Chiclayo y Arequipa, 8 de febrero. Universidad San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo.